Bueno amigos como están mi nombre es Jan García nuevamente en un nuevo vídeo en tu carpintero RH a continuación vamos a hacer un closet de acá se retiró y se quitó uno viejo ya pues lo que la pintura ya eso ya lo arreglan pues al final ellos este lateral viene acá este por el momento está provisionalmente suelto y hemos puesto solamente el marco en una parte falta lo que es el techo bueno lo que vamos a ver a continuación muchachos es que acá viene un entrepaño el que tenía anteriormente era hasta acá no daba la curvita porque prácticamente era como de cinco o seis centímetros pero yo lo quiero hacer porque quiero enseñarles realmente cómo hacer para sacar esas cajas de esas columnas entonces quiero que me acompañen para que aprendamos cómo se hace bueno amigos entonces como podemos ver acá en este momento ya tenemos lo que es nuestra pieza vienen cinco piezas pero acá si nos ponemos a mirar esta columna viene a cada pareja y abajo ya se empieza a entrar y a este lado de acá se empieza a abrir y abajo se empieza a meter entonces vamos a hacer la primera muestra el primer corte y de ahí les enseño cómo seguir sacando con esta misma muestra el resto de las tablas y su corte cuando debemos de aumentar y cuando debemos de quitar listo entonces primero que todo vamos a tomar la medida de la tabla de la base que viene acá la tomamos de acá hasta acá si quieres te haces acá para que mire de frente acá entonces tomamos la medida de acá hasta este filo y lo metamos dos milímetros más entonces acá nos da 38.2 listo hacemos una aproximación más o menos en esta parte de acá de la tabla y acabamos de decir que 38.2 entonces marcamos acá 38.2 le podemos dar 38 y algo listo ahí ya marcamos y ahora tomamos la medida del fondo esta de acá acá nos da 45 y medio vamos a tirar entonces 45 y medio se hace siempre por la parte de abajo muchachos entonces ya tenemos la medida de atrás acá y del fondo acá esta esquina está perfecta pero necesitamos también saber muchachos la medida de esta esquina y la medida de esta esquina si viene aserrada o si viene abierta listo entonces cómo hacemos para hacer esa medida y muy fácil cogemos entonces en este momento lo que una tabla o una puerta puede estar bien algo que sea rectangular como puede ser esta esta tabla y de esta misma vamos a saber realmente la medida de este espacio de acá listo entonces ya tenemos la medida de esta esquina de atrás adelante y del fondo acá entonces para saber qué mediamos debe saber la medida del fondo cogemos una tabla y la vamos a apoyar totalmente del fondo hacia acá afuera bueno entonces cogemos la tabla y la sentamos acá atrás que quede totalmente ajustado acá como podemos ver está pegando a bordo está bien pero aquí atrás no tiene una luz si se ve bien si quiere venga se rígase porque quede más cerca para que se vea mucho mejor entonces como podemos ver muchachos la esquina está bien pero acá tenemos un espacio de casi punto 5 milímetros entonces a esta misma medida que tenemos acá le vamos a restar punto 5 milímetros entonces acabamos de tirar la medida de fondo entonces la medida de fondo nos dio acá 45 2 algo así no me acuerdo ya enseguida con esa misma medida a la parte de atrás que es esta misma le vamos a restar medio centímetro listo entonces se acompañan bueno entonces acá nos dio 45 en la parte de atrás como tenía una luz de medio centímetro se lo restamos entonces quedaría de 45 exactos y acá nos había dado 45 y medio ya acá seguía cogemos y trazamos de acá acá ahora vamos a saber la medida de nuestra parte de atrás entonces acompáñame cogemos nuevamente la tabla y esta la vamos a sentar hasta el fondo acá pues ya pusimos este marco pero no importa la ponemos que queda sentada listo entonces se pone asentada y donde ya nos dé el ajuste atrás que quede parejo como asentada ahí ya está sentada totalmente miramos la luz que nos queda en este espacio de acá entonces cogemos el metro y tomamos la medida de esa luz entonces ahí ya está sentada la luz que tiene muchachos tiene prácticamente dos centímetros entonces quiere decir que a la parte de atrás hay que sacarle dos centímetros hacia afuera entonces entonces recuerden que tomamos la medida de fondo y nos daban este ángulo nos daba 38.4 acá tenemos que cogerse en todo el filete y el bordo de acá y sería entonces 38.4 más dos centímetros que tenía el espacio de adelante porque atrás el muro se abre entonces los aumentamos acá atrás entonces tenemos 38.4 más dos sería prácticamente 44 entonces ahora cogemos y esta parte que nos dio acá la trazamos con esta y unimos esta con esta entonces continuamos y enseguida la vamos a cortar para que vean siempre la idea no es cortarla siempre precisa sino una restarle unos dos milímetros menos por si de pronto está aumentando la medida para que nos quede lo más preciso posible seguir comiéndole en el proceso listo muchachos aquí ya tenemos nuestra guía ahora entonces que vamos a hacer vamos a cortar esta y vamos a venir a presentarla para ver como realmente nos ha quedado bueno amigos ahora ya estamos acá en el salón de corte provisional vamos entonces a cortar nuestra tabla que hemos trazado listo hay que tener cuidado cuando estamos cortando acá no apoyando de acá porque como está tan corto acá se puede partir listo listo ahora vamos a cortar nuestra tía listo 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 Ahora vamos a llevar y vamos a presentar a ver cómo está quedando. Ya, bueno muchachos ya hemos cortado nuestra pieza, lo que son este despique, ya le podemos pasar el cepillito, una lijita para rematar todo ese despique para que no se quede viendo, igual le echamos resane blanco, listo, bueno muchachos, lo cual no deja que se quede viendo los detalles. Ahora vamos a ver cómo ha quedado el corte. Entonces miremos muchachos, ha quedado prácticamente perfecto hermano, estoy contento, espero que estén viendo muy bien cómo ha quedado su ajuste para que tengan en cuenta esto, miremos. Acá si quedó pues una lucecita de tres linecitas, pero bueno no es mucho, está muy bien. Ahora, vamos entonces a hacer lo siguiente. Vamos a saber cómo sacar la siguiente caja, pero nos vamos a sentar a la parte de abajo, y les voy a enseñar cómo corregirla con esta muestra que ya hemos sacado, listo, acompáñenme. Bueno, bajamos la tabla. Esta ya la voy entonces a presentar acá en esta parte de acá abajo muchachos, porque acá abajo viene una y al final tomo la foto para que vean cómo ha quedado todo el trabajo. No la voy a ajustar todavía ya porque ya no me decía. Como podemos ver acá, entonces ¿qué hacemos? Cojo el lápiz y quiero enseñarles algo. Pausa. Bueno muchachos, ahora vamos a ver entonces esta de abajo cómo quedó, mire. Totalmente diferente. La de arriba es esta, esta quedó perfecta, listo. Entonces vamos a marcar y a sacar. Como podemos ver en la parte de arriba queda viendo ese detallito, pero ya con lijita y el trabajo que le dije con el cepillo eso no se queda viendo. El corte de este ya se haría por la parte de abajo, se cortaría al revés, para que aquí arriba quede mejor el corte, porque la calabra cuando corta, el corte limpio y bonito lo deja por debajo. Cuando se corta por encima, por la parte de abajo, deja el corte limpio. Listo. Otra cosa, la calabra no despica, si se hace despaciecito el proceso despica menos. Listo. Bueno. Acá como podemos ver entonces, atrás está a plomo, está bien, pero de atrás hacia adelante se abre casi punto ocho milímetros. Entonces aquí le pongo ocho. Ocho milímetros que le tengo que aumentar hacia adentro. Acá está bien. Y atrás prácticamente tengo que aumentarle. Vamos a ver entonces con el metro cuánto es para que vamos viendo. Atrás hay que aumentarle dos centímetros. Listo. Entonces acá se le aumenta ocho. Y de acá a acá dos centímetros. Y pongo una flecha indicando hacia dónde lo debo de aumentar. Si allá o si es hacia atrás le recorto acá. Listo. Entonces acá quedaría así. Listo. Entonces vamos a calcar la otra. Para que aprendan cómo se debe de calcar. Acá tenemos muchachos ya la otra muestra. La ponemos en pareja. La ponemos igual. Y procedemos entonces a marcar. Recuerden que la marca de atrás acá está perfecta. Acá dice ocho milímetros. Entonces marcamos acá ocho. Y enseguida con el metro nos ayudamos para que quede preciso. Y quedó perfecto. Entonces acá este bordo hacia adentro. Ocho milímetros va de la flecha. Y marco aquí que quedó a ras. Y continuamos atrás. Aquí me dice que debo aumentar de dos centímetros. Porque aquí quedó abierto. O sea que tengo que aumentárselos hacia acá. Entonces cojo el metro. Y marco dos centímetros. Y ya tenemos la medida para hacer nuestro siguiente corte y nuestra medida. Entonces vamos a marcar. Trazamos. Y trazamos nuestro corte acá. Y procedo a cortar. Y la vamos a presentar para que vean cómo quedó. Bueno muchachos. Ya hemos cortado esta. Ahora vamos a ver cómo ha quedado. Bueno. Como pueden ver creo que quedó perfecta. Muy bien. La de arriba como pudimos ver estaba desde acá. O sea que arriba el muro estaba abierto. Y acá abajo se hunde. Entonces mire cómo quedó. Con referencia de una muchachos. Van haciendo todas las demás. Entonces por ejemplo la que sigue acá ya está diferente a la otra. Como podemos ver mire. Tiene acá ya este huequito. Pero no ajusta acá. Entonces quiere decir que hay que comerle atrás. Para que pueda cerrar bien. Pero siempre con las guías y con el ejemplo que les enseñé. Listo muchachos. Espero que les haya gustado. No te olvides de suscribirte. De darle like a los videos. Y te cuento que en el canal hay demasiado contenido. Y preparemos porque ya vienen los cursos muchachos. Ya hay como 60 personas en este momento. Y creo que vienen más. Entonces para que separes tu cupo. Y empezamos pronto. Dios los bendiga. Bueno muchachos. Estas son las partes que quedan por debajo despicadas. Ya comemos entonces una lija. Y empezamos a hacerle así. Para amasarle lo que son los despiques que quedan. La idea es disimularlos lo más que podamos. Recuerden también que también existe masilla blanca. Que se le puede echar. O dependiendo del color que estés trabajando. Y también muchas veces cuando de pronto la estés colocando. Y te queda una barriguita. Y que te tienes que comer. Puedes usar el cepillito. Y con ese mismo cepillo. Puede ser este. Que le sigue el mediano o el grande. Y cepillas para poder ya no meterle más caladora. Para que no te desplique mucho el material. Y te puede quedar un mejor acabado. Mucho más bonito. Listo. Bueno. Bueno amigos. Y dado el caso que de pronto quedó una pequeña luz. Por ahí de medio centímetro o algo así. Le puedes poner cinta más de canto. Y le puedes pegar con pega amarilla. Para que tapes esa pequeña. Ese pequeño imperfecto. Listo. En el corte. Bien. Bueno muchachos. Cuando utilizamos la caladora. Viene con diferente medida. En los dientes. Hay unos dientes que son más petuberantes. Son más largos. Más gruesos. Esos cortan más. Pero cuando se corta aglomerado. Despica más. Este es un grano medio. Este es un diente medio. Hay un diente que es más delgaditico. Finito. Y es más delgaditico. Ese no hace estos despiques. Con este me gusta. Porque este corta más ligero. Avanzó nomás en el trabajo. Listo. Entonces. Los cortes que hicimos ahorita. Hicimos rápido. Para ganar tiempo. Ahorita. Pues quedaron muy bien. Ya organizaditos. Y cepilladitos. Ahora les voy a enseñar aquí. Despacio. Como se hace. El corte. Con este diente medio. Y para evitar realmente. Hacer mucho despique. Entonces quiero que miramos. Hacerle despacio. Si yo lo hago rápido. Despico rápido. Y si lo hago despacio. Hago menos despique. No. 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 Un pulso. Y el outro. Como podemos ver ahí. El despique es más mínimo. Un pulso. listo, bueno supongamos que esta parte de la tabla que va a quedar en la parte de abajo y la que sigue, porque la de arriba no se le va, cuando podemos ver acá entonces vamos a darle la vuelta aquí que va el despique por encima, pero dándole la vuelta el corte quedó perfecto, y la idea es que nos quede así en ambos lados, pero tratar de mejorarlo por el lado del corte de arriba y muchas veces por ejemplo necesitamos este también que quede bueno haciéndole como estamos dándole queda perfecto y queda muy bien entonces que podemos hacer entonces para que la parte de abajo quede por encima porque tenemos una marca, entonces tenemos que volver a marcarla por debajo y hacer lo mismo para que nos quede el corte fino por debajo podemos coger la caladora y la podemos utilizar al revés, vamos a hacerla en esta otra, que es esta tabla que sigue en la que queda para esa parte abajo, entonces necesitamos que el corte quede perfecto esta tabla muchachos es la que va a quedar abajo entonces como hago para cortarla aquí para que me quede este perfecto sabemos que por encima despica entonces que hago la corto al contrario para no tener que marcar y volver a hacer lo mismo entonces cogemos la caladora y la metemos al contrario así como podemos ver miren como quedo, por el otro lado quedo explicado que ya le damos acá y como esta la parte de abajo lo primero que vas a ver es el corte va a quedar un corte limpio listo muchachos miren como quedo bonito el corte listo para que se sepan ese truco bueno amigo vamos a ir a otra posición en otro closet este es más delicado y más complicado necesita de mucho conocimiento en lo que se está haciendo y no ir equivocándose en los cortes con las medidas porque si no nos podemos tirar todo el trabajo bueno entonces acá como podemos ver vemos otra columna en esta posición pero el problema de este mueble que es que este no va derecho sino que este se abre hacia la esquina y se devuelve y cierra atrás entonces como para vamos a saber para poder hacer nuestras cajas por ejemplo en esta ya hicimos las cajas acá le dejamos un espacio respetando de acá a acá de 7 centímetros porque es más bien mínimo y este venía prácticamente ya desde adentro y este lo emparejamos acá solo hubo que hacer el corte a escuadra atrás ahora necesitamos deshacer esta caja esta va clavada hacia allá sale y va de frente entonces quiero que me acompañen para que veamos como lo hacemos bueno amigos entonces que hacemos vamos a coger una tabla con la cual nos vamos a guiar para que venga de derecho apoyado con este filo y con este y acá donde nos da hacemos una marca que quiere decir que de ahí para allá va a quedar nuestro entrepaño que son los que vamos a hacer a continuación entonces vamos a poner este en esta posición para comenzar lo ajustamos lo que necesitamos es sacar la línea de donde va a venir el entrepaño para que se una con este filo de acá listo entonces después de que ya tengamos toda esta marca marcamos acá ya tenemos la marca para este entrepaño de abajo seguimos con esta con la de arriba y así nos vamos yendo listo entonces vamos a comenzar con la de abajo entonces ya tenemos la marca entonces retiremos esta y acá tenemos nuestra marca para sacar el espacio de acá hasta acá y de acá y ahí nos vamos yendo entonces listo acá tenemos nuestra tabla que es esta que es la que va a venir en esa posición en ese entrepaño entonces esta la ponemos acá vamos entonces a tomar la medida de acá hasta atrás esa medida nos da 29 y medio esos 29 y medio los tenemos que tirar de aquí hasta atrás no vía atrás hacia adelante porque dañamos la tabla 29 y medio este de salida tiene 42 entonces marcamos acá una referencia de 42 más o menos de profundidad tiene 29 entonces hacemos una profundidad aquí de 29 listo y esta de acá hasta acá y así la sacamos de la misma medida de este lateral tiene 51 y esta sigue desde atrás listo entonces ya tenemos esas ciertas medidas entonces que vamos a hacer entonces a continuación vamos entonces a traer lo que es nuestra tabla con la que no estábamos guiando listo entonces la ponemos abajo y miramos acá el espacio que tenemos muchos utilizan es que escuadra pero para que les dé preciso el corte la escuadra tiene que estar a rasar acá una metálica grande pero es muy enredado y muy complicado muchachos acá miramos entonces tenemos en este momento tenemos un centímetro y medio entonces quiere decir que con la medida que tomamos de acá hasta acá le sacamos un centímetro y medio con la línea aquí acostada acá entonces totalmente cogemos la puerta la ponemos precisa desde la raya y tenía un hueco de un centímetro y medio que es el que está acá entonces quiere decir que desde acá hasta acá hacemos este trazo para sacar el filo de atrás entonces este lo cancelamos ya vamos bien acá y sabemos que continúa la curva hacia atrás ahora entonces cogemos esta otra parte y la metemos acá de frente esta ya ha sido muy diferente muchachos aquí como podemos ver nos está dando casi prácticamente que preciso pero lo que nos está faltando es el fondo de allá entonces le sumamos a esta medida trazamos acá y trazamos el fondo pendiente queda un espacio de 4.3 entonces cogemos esta medida ya trazamos acá el frente del filo lo alineamos la tabla prácticamente estaba perfecta derecha y aquí le damos 4.3 que es prácticamente acá en este filo muchachos o sea que de aquí ya tira para allá y esta se une con esta medida de acá que es el grueso y de fondo de esta que era de 51 pues vamos a empezar entonces lo que son nuestros trazos para empezar a hacer las cajas y con base de esta ya seguimos haciendo todos los demás listo muchachos esa es nuestra caja como pueden ver ahí entonces vamos ahora a hacer los cortes para ver entonces como va a quedar nuestro trabajo como esta tabla es la de abajo si le hago por encima va a quedar despicado un poquito entonces tengo que hacer el corte muy despacio pero si le hacemos al contrario va a quedar el corte súper bien listo entonces quiero que me acompañen aquí no tenemos mesa de centro acá no hay nada en este momento en este trabajo entonces toca defendernos así listo no hay nada no hay nada ¡Gracias! 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 Listo muchachos Ahora Esta como se amarró Para poder que tuviera estabilidad Para apretarlo entre paños Vamos a soltarla Para que le podamos dar el espacio Que necesita esta para entrar Listo Solamente si no soltarlo de acá Y ya no le queda suelto Y aquí ya le vamos a abrir el espacio Que requiere Entonces vamos a ver como nos fue Esta es amarrada Y otro por allá Listo Eso Listo Muchachos Miramos entonces como ha quedado ¿Si ven? Y ahora esta de acá Esta de acá Ya la cogemos Y la juntamos Y miren como quedó Precisa Listo Ahora la vamos a pegar Para que veamos como queda Y aquí seguimos Entonces con esta misma línea Porque vamos a seguir Con la misma línea Entonces vamos a ver Por ejemplo Esta de acá Esta aquí Ya ajusta pues La mano en el mueble Entonces vamos a ver aquí Que para la otra Tenemos que comerle aquí Entonces a este lado A aumentar Comerle La luz que tiene acá Para que pueda ajustar bien Y nos llegue acá Y acá Aumentarle dos milímetros más Ya como les hice la operación Y les enseñé Listo Dios los bendiga Bueno amigos Así ha quedado la instalación De todas las cajas Que se hicieron en este proyecto Entonces quiero que me acompañen Para que veamos un video corto De realmente Como ha quedado Nuestro trabajo Entonces aquí Nos estamos parando De frente Como podemos ver Esta parte es más corta Y estaba Inclinada hacia afuera Hacia atrás Y sigue hasta acá Sale Y la caja Acá de la corona Y sale Este espacio libre Acá libre derecho Y acá Tiene un espacio De siete centímetros Para que las puertas Puedan recorrer libremente Y vienen dos puertas Corredizas Entonces miremos Las cajas Muchachos Que nos tocó Hacer Ya muchos de ustedes Por ejemplo Vieron todo el proyecto Todo el proceso Y realmente Fue algo pues maluquito Pero Se hizo lo que se quería Muchachos Quedó Y tratando de que Quede lo más perfecto posible Y lo mejor cortado Para que quede Un buen acabado Listo Bueno muchachos Espero que les haya gustado Y ustedes les digan No te olvides De suscribirte Y de compartir En tus redes sociales Muchachos Los live Me ayudan demasiado Se los agradecería demasiado Bueno amigos Si les tengo la mejor invitación Vamos a comenzar Clases presenciales Desde el sábado Veintiocho Y domingo Veintinueve En el hotel Nutibara En la ciudad De Medellín Vamos a ver Un curso completo Sobre despiece De cocinar rectas Con perfilería En aluminio También veremos Cocinas sin tiraderas Y su espacio Como lo hacemos Con medidas También cocinas Con tiraderas Muchachos También aprenderemos Cómo hacer la instalación De pozuelos dobles También vamos a aprender Todo sobre Diseños virtuales A los cuales Tú les darás A los clientes En menos de 5 minutos También aprenderás Cocinas en L Con tiraderas Sin tiraderas También aprenderás A dónde comprar Las puertas Grabadas Y talladas En madera Y en MDF Con estructura interna En 15 milímetros También aprenderás A hacer cocinas En U Como podemos ver Los siguientes ejemplos También Dónde sacar Todos los cerrajes Para nuestras cocinas Con perfilería En aluminio Con vidrio templado Con vidrios grabados Con vidrio espejo Con mejor dicho Muchachos De todo También aprenderás Dónde comprar Tus mármoles Todo lo que son Sus colores Sus diseños Todo lo que es El cuarzo Chispas Todo lo que es Todas las diferentes Clases Tanto el mármol Granito Y cuarzo Que existen Precios favorables Para que tú mismo Hagas tus proyectos En casa También aprenderás Todos los relacionados Sobre el acero Calibre 18 Calibre 20 Su instalación También aprenderás Muchachos A como hacer La estructura Debajo de un mueble En concreto O un pollo Como hacer Las divisiones Como hacer Las cajas Como hacer Toda la estructura Interna Para dar Un excelente Acabado Aprenderás Todo sobre Las medidas Nombres Que componen Toda la instalación De una cocina Los espacios De un salpicadero Los espacios De un horno De una cubierta De una campana Los espacios Totalmente De un rebanco Que es muy importante Y muchas veces Los pasamos por alto Medidas Medidas de conexiones De luz Distancias De agua De gas Vas a aprender Todo lo relacionado Con tornillería Con ferretería Vas a aprender A diferenciar Entre los diferentes Diámetros Y medidas De milímetros Y espesores De la melamina También vas a aprender Como hacer Una cotización Y tener un presupuesto Por metro Vas a tener Una asesoría En ventas Y de como cerrar Una cotización Con una excelente Asesoría He aprendido Y tengo experiencia Ya en 25 años Entonces quiero Compartir con ustedes Todo este gran conocimiento Y este potencial Que quiero brindarles A ustedes No solo esto Sino mucho más Van a tener también Asesoría Y acompañamiento En todos sus proyectos También vas a aprender Donde comprar Los electrodomésticos De la marca Acev Con descuento Para ti Y también Para tu negocio Con ganancia El curso cuesta 350 mil pesos Los días serían El día 28 de sábado Y el día 29 de domingo Empezaremos Desde las 8 de la mañana Hasta las 12 y media Del día Y empezaremos En el horario De la tarde De una de la tarde A cinco y media De la tarde Y el día domingo Igualmente Puedes escoger tu horario Para que te inscribas Muchachos Hay cupos disponibles Dios los bendiga Y los esperamos A todos En la parte superior Aparece mi nombre Y teléfono Para que te inscribas Te esperamos